Gracias, John. Y agradecer, por supuesto, a Funceam, esta familia de la que formamos parte y, bueno, sobre todo que haya depositado esta expectativa de pensar en futuro con nuestra presentación. Yo vengo a hablar de electricidad y no haceros una oferta, no vengo a… pero a esta hora de la tarde lo que sí voy a tratar va a ser de convenceros de alguna de las bondades o alguna de las ventajas que tiene la electricidad en este camino, en esta hoja de ruta, en esta transición. El que estamos ante un cambio ya, digamos, que no tiene la menor discusión, la más mínima duda. Que vienen curvas, que vienen momentos de incertidumbre tecnológica, de mercado, regulatoria, de inversor. Y eso hace que nos haga pensar que el sector energético en su conjunto se encuentre en estos momentos ante uno de sus mayores retos, ante uno de sus mayores cambios, como pudo ser en su día el acceso a los mismos. O sea, somos sociedades ya, digamos, civilizadas en el sentido energético y aparecen una serie de elementos en la escena, como es el fenómeno de descarbonización que no dejamos de oír en el día, unido al cambio tecnológico, lo que antes una máquina permite o no permite hacer al humano cuando necesita energía, al mismo tiempo que aparecen, como bien ha estado expresando Patricia durante su presentación, el lado del consumidor, el lado de la demanda. Estos son tres elementos que van a hacer que de cara a futuro vengan curvas. Yo voy a empezar por el final, voy a empezar por las conclusiones y trataré de desarrollar esas conclusiones a lo largo de mi exposición. Y si alguien no cree algo, que me pare y trataré de esa tautología que ya viene siendo para mí, pues tratar de convencer en ese momento sobre lo que estemos hablando. La electricidad satisface las necesidades con menos CO2. Eso es un argumento que pretendo demostrar y que creo que ya en la cabeza de muchos está. desde hace tiempo, que muchos servicios basados en la electricidad, o por no decir todos los servicios basados en la electricidad, gozan de mayor eficiencia energética. O sea, también vamos a estar hablando de no solo descarbonización, sino una mejor utilización, cuando estamos hablando de energía final, en torno a la tonelada equivalente de petróleo que empleamos en la obtención de un determinado servicio. Hablamos de servicios finales. En el ámbito de las ciudades mejora la calidad del aire, reduce el ruido, lo hace más habitable. Al mismo tiempo que cuando nos acercamos al lado del consumidor, que puede tener electricidad creada por sus propios medios, puede gestionarla, puede consumirla a diferentes horas, con diferentes condiciones y precios en el día, le va a fortalecer la seguridad de suministro. O sea, al mismo tiempo el concepto de ha llegado la electricidad es para el 100% de las horas del año, las 8.760 horas del año se quiere este servicio. Y, por último, el poder del cliente, que yo creo que también vamos a tratar durante la exposición. Ahí simplemente estamos viendo una primera curva. O sea, vienen muchas curvas, pero en esta primera simplemente lo que decimos es, si la referencia en el año 1990, el peso de la electricidad en la energía final ha pasado del 19% al 25%. Y todas las proyecciones abundan en una mayor contribución de la electricidad al mix energético futuro. Creamos en más descarbonizado, menos descarbonizado, pero creamos en más renovable, más nuclear, menos nuclear. En todos los escenarios el papel de la electricidad va a estar cogiendo cuota. No me repetiré la parte de la hoja de ruta, porque digamos que la hoja de ruta pasa por la electrificación de muchos servicios. Digamos que al estar centrado estos objetivos fundamentalmente en la descarbonización, en ese 40% de menos gases de efecto invernadero sobre el año 1990, yo siempre afirmo que los objetivos de renovable y los objetivos de eficiencia energética, que quizás parezcan estar en un segundo plano, con menos poder, menos mandato, y para cada uno de los estados miembros, están subsumidos, están dentro del objetivo del CO2. ¿Dónde ponemos las prioridades? O sea, cuando hacemos una proyección y pensamos en energía primaria, como tienen ustedes a la izquierda, energía final y CO2, se puede asociar cada uno de esos grandes objetivos, de esas grandes metas en el framework a 2030, pues cuando hablamos de la parte de energía primaria, estamos seguramente pensando en hacerlo más renovable, o sea, hacerlo más descarbonizado. Los pesos relativos de cada uno de, digamos, de las fuentes energéticas tienen importancia para no olvidar que la contribución es de todos los sectores, en base a esos objetivos. El 42% que pueda tener el petróleo, el 16% con aspiraciones de crecer a más del 27% en la parte de renovables, o sea, ahí es donde viene el foco, ese porcentaje es simplemente el valor promedio que tiene en el mix, en una proyección de la Comisión Europea realizada en el año 2013, cuál es el peso promedio que tiene en los próximos 15 años que acontecen, desde ahora hasta el 2030, para fijar las metas sobre las grandes magnitudes energéticas que aparecen en los balances. El segundo objetivo es el de eficiencia energética, ahí hablaremos del transporte, hablaremos de la industria, por supuesto, y el terciario residencial que se suele agrupar bajo la edificación. O sea, cuando hablamos de edificación, estamos quizás abordando esos dos objetivos, eficiencia en la edificación. Y por último, emisiones, que es ese gran objetivo, fundamentalmente, de nuevo, volvemos a abordar transporte, industria y la propia transformación, el propio sector energético en su conjunto. Primero, ¿cuántos vamos a estar en ese escenario de demanda? O sea, el primer input, y siguiendo las variables que se identifican en una identidad de calla, que viene a calcular las emisiones de CO2 por la población, el PIB per cápita, la intensidad energética, la intensidad carbónica, es una forma de ver si ese futuro espera con la misma población más menos 10% de esa población. Estas son las estimaciones que tienen Naciones Unidas para Europa y para España. Como primer elemento, hay que destacar que España se ha comportado desde el año 1990 hasta el año 2010 prácticamente como una economía en desarrollo, un país emergente, con un crecimiento de un 20%, podéis verlo en la parte inferior izquierda, en base en 1990 como valor 1. En el año 2010 ya teníamos un 21% de más españoles en nuestra área geográfica. Si bien es cierto que hay diferentes proyecciones que contemplan una recuperación o no de esa caída por inmigración, el propio Instituto Nacional de Estadística habla de 43,8 millones al año 2050 y tenemos de nuevo tres escenarios que son los que marcan Naciones Unidas. Los cálculos que vamos a utilizar es en el escenario central, en el escenario promedio, que para nuestro país daría aproximadamente 46 millones en el año 2030. Esa variable es muy importante porque, como veremos también en la parte inferior derecha, el consumo per cápita, si lo asociamos a energía primaria, para que nos sirva para la ecuación de Calla, vemos que hay una convergencia, hay un periodo de crecimiento de 2,3 toneladas equivalentes per cápita por habitante, pero esa tendencia, esa convergencia va hacia 2,2, que sería un valor de referencia que tiene la Comisión Europea a futuro. Cuando pasamos a los tres valores fundamentales, como es el PIB per cápita, la intensidad energética e intensidad carbónica, lo único que vemos es que España acompaña el ritmo de crecimiento que está teniendo el resto de la Unión Europea. En términos de PIB per cápita estamos hablando de confort, o sea, una familia, una economía doméstica que tiene mayor grado de equipamiento, mayor utilización del vehículo, mayor utilización en vacaciones o los propios elementos que están en su hogar, como la calefacción, etc. Y vemos que hay un acompañamiento en el tiempo en base a lo que puede ser la expectativa a los próximos años. La misma pendiente, en este caso descendiente, esto sería el de intensidad energética. Aquí estamos hablando de la intensidad energética a medida sobre millones de euros del año 2010. Siempre la Comisión Europea ha ido refiriendo al año 2000, al año 2005, y esto sería una versión ya pensando en una referencia del 2010. Que lo que se puede ver es que tonelada equivalente de petróleo por millón de euros del año 2010 se ha situado, para el caso español, por debajo en términos de intensidad energética, pero que a futuro se espera que con el desarrollo de las tecnologías, la implementación y sustitución de equipos menos eficientes por otros más eficientes, irá con esa misma senda. Y lo mismo tenemos en la parte de intensidad carbónica, que es cómo se produce esa energía primaria, con qué tipo de mix y qué grado de descarbonización va a tener. Yo simplemente la reflexión sobre este punto es que, a pesar de las tendencias que van en la misma dirección y que nos van a dar por esa ecuación dos valores de CO2 que van a ser los que presentemos, como cuál sería el caso europeo, el caso español, al año 2030. Hay que ponerle números a la factura, hay que hacer cuentas que si no son cuentos que dicen. Pero sí me gustaría pararme que el desarrollo de la población, que antes hemos visto, y el desarrollo económico que tiene a nivel de renta per cápita, tienen que verse compensados por la forma de consumir la energía, intensidad energética, y intensidad carbónica, cómo se produce esa energía y cómo descarbonizada está. En este punto, sí voy a hacer una breve parada en el primer indicador, que es en el de intensidad energética, que es tratar de entender cuál es el objetivo, aunque sea de referencia del 27% al año 2030, y para ello vamos a tomar simplemente lo que dice la comisión en el establecimiento de estas metas. Hubo una primera versión en el año 2007, un escenario de referencia, sobre el que Europa basa ese potencial del 20% de reducción, y sobre el que vuelve a calcularse ese potencial de reducción del 27% al 2030. En esos dos escenarios, la parte con línea discontinua sería del 30%, más que el del 27%, porque suyace una intención de que ese 27% se revise hacia el 30%, como bien sabéis. Y aquí también tenéis lo que son los objetivos. Quiere decir esto, que la parte de intensidad energética como elemento dentro de la descarbonización, como elemento del CO2, puede llevarnos a un escenario que diga lo siguiente. Siguiendo la intensidad carbónica que hemos visto antes, es decir, evolución similar, descarbonización similar por cada tonelada equivalente de petróleo, nuestra posición de país en crecimiento desde la década 1990-2010, nos debería de situar en un entorno de emisiones para que el conjunto de la Comisión Europea, el conjunto de Europa, cumpla ese 40%, debería de situarnos aproximadamente en el mismo nivel de emisiones que tuvimos en el año 1990. Estaríamos hablando del entorno de los 205 toneladas equivalentes para lo que es la propia comisión, para cumplir el 40% a nivel global. Esto quiere decir que la intensidad carbónica sigue al mismo ritmo que Europa. O sea, estamos siguiendo lo que viene a marcar esa nueva obligación. Bueno, vamos a parar simplemente para decir que esto va de electricidad, pero hay espacio para todo el mundo. O sea, que esto no venimos con la salvación, con la piedra filosofal, para resolver todos los problemas energéticos solo con la electricidad. Pero sí planteamos reinventar el fuego. O sea, jugando un poco con el término pasar de la madera al kilovatio, no es más que un ejercicio de innovación que sigue el hombre, desde lo mínido hasta lo que es el futuro. Esto simplemente es el mix de dos siglos de Estados Unidos, donde claramente se ve que durante una etapa, a la que se le puede llamar la era de la madera, entre 1 y 4, perdón, 1 y 10 cuatrillones de BTU, era lo que suministraba a la población en ese momento, por supuesto insuficiente, hasta que no aparece el carbón y el petróleo como elementos para satisfacer la necesidad. Y ahí estáis viendo cómo cambia en ese segundo y tercer ciclo a nivel de cuatrillones de BTU. O sea, estaríamos hablando entre 10 y 50. O sea, estamos multiplicando por 10, si sumamos además con el petróleo entre 50 y 80. Y esto viene a ser con la aparición del shale gas. Aparece también esa era del oro, del gas, que se refuerza y se mantiene por lo que todos ustedes conocen como el recurso autóctono que tiene Estados Unidos en su mix energético. Pero todo esto no viene a decir más que es una evolución natural. No desaparece el gas, no desaparece el petróleo, todo sigue formando parte del mix. Pero sí, la pregunta queda y se lleva hacia el punto de si ha llegado verdaderamente la era de la renovable, la era de la energía eléctrica o la energía descarbonizada. En base a este argumento, yo siempre me gusta también hacer alguna referencia a la tecnología. O sea, lo que la tecnología permite hacer en cada momento. Se ha nombrado esta mañana, y creo que también mi tocayo, Rafa, también trae algo sobre el Levelized Cost of Energy, que trata de poner en términos homogéneos, en euro, megavatio, hora, cómo está la disponibilidad y el coste fijo y el coste variable de cada una de las energías. Y yo siempre digo que aquí hay dos referencias. Por arriba es la disponibilidad. Es decir, en lo que son las X que aparecen, es el factor de utilización o el factor de capacidad, la disponibilidad sobre las 8.760 horas, cuál es la probabilidad de tener potencia firme para estar utilizando con cada una de las tecnologías. Y vemos valores que van desde el 90% de la nuclear hasta el 13% de lo que pueda ser la solar. No es ni bueno ni malo, es simplemente lo que permite el medio. O sea, también tiene la ventaja de que la parte derecha de la tabla no tiene coste variable, que lo están viendo ustedes en la parte gris, con lo cual se beneficia de que tiene un coste de entrada, tendrá un mantenimiento de lo que son las plantas y lo que son las instalaciones, pero no tiene coste variable. No depende de meterle un insumo a cada megavatio hora que se esté produciendo por esa parte. Pero, sin embargo, la línea verde que fijamos arriba, lo que viene a decir es como el AVE. O sea, mi puntualidad tiene que ser del 99,999%. Entonces, ¿cómo conseguimos hacer un mix que sea atractivo desde el punto de vista de usabilidad, es decir, que esté en las 8.760 horas, y al mismo tiempo, y me remito a la línea roja de abajo, a la parte de coste, como el mercado que se puede estar situando en base a 38, 48, 50 euros el megavatio, paga la parte de coste variable y paga también algo dentro de lo que es la recuperación de los costes y las inversiones, el coste fijo. Tiene que recuperarse totalmente la inversión. Y vemos que es escaso. O sea, los precios del mercado están bajos respecto a lo que necesitan de retribución estas tecnologías, incluso partiendo de la más económica a la mayor. Esto simplemente quiere decir que la tecnología camina hacia un factor de emisiones cada vez menor y es un proceso natural el de renovación, el que tienen las tecnologías existentes que requieren de ser amortizadas y que tienen que ir evolucionando hacia ese futuro descarbonizado. Si miramos a futuro ese 2050, esos escenarios alternativos que se están planteando, por supuesto, y la parte de la izquierda no deja de ser una tabla de Bloomberg que analiza las inversiones en términos de billones de dólares, básicamente, ahí se contempla solar, eólica y otras renovables, y cómo al mismo tiempo, en ese futuro, aparecen diferentes combinatorias. O sea, no vamos a decir cuál es la buena, cuál es la solución. Dentro de unos años tendremos que haberla decidido, tendremos que haberla puesto sobre la mesa. Pero desde un business iusual, que sería mantener las cuotas de las diferentes tecnologías, como puede ser el nivel de tecnologías fósiles, el nivel de nuclear, de renovables, siempre tendremos el dilema de qué tipo de renovable, qué tipo de tecnología fósil, descarbonizada con captura, y cuando hablamos de renovable, centralizada o descentralizada. Pero siempre nos va a someter a una prueba que viene a ser la parte inferior de la tabla. Es decir, a medida que nos acercamos a un mundo más renovable, no es ni bueno ni malo, sino simplemente tendremos que preparar, por ejemplo, lo que son los sistemas distribuidos, apuntan a necesidades en las redes de distribución. Tendrán que ser capaces de integrar en tiempo real diferentes oferentes en cada una de las situaciones que tenga la demanda y la producción de forma simultánea. Y por eso simplemente en este análisis, que solo invita a la reflexión, para diferentes tipologías de mix en cuanto a utilización o no de mayor grado de tecnologías fósiles o utilización o no de mayor grado de centralización o descentralización en el mix, aparecen una serie de retos como pueden ser el del almacenamiento, el de la interconexión, los nuevos usos que puedan tener la electricidad para maximizar esta serie de tecnología y la eficiencia energética. También apunto quizás lo que Pepe Nebreda habla de mercados de flexibilidad, el pago de la capacidad y cómo, hasta qué punto, tiene que aparecer también una regulación que permita que todo esto cuadre. ¿Nuestro mix está descarbonizado lo suficientemente? ¿Sí o no? Pues aquí vemos simplemente en la parte central la evolución de gramos de CO2 por kilovatio hora a lo largo de la década, de 1990 hasta 2050, en el escenario de referencia de 2013. Y sí podemos decir que España simplemente ha pasado ya de 420 a menos de 250 gramos de CO2 por kilovatio hora, que esto repercute en una serie de beneficios al resto de servicios, como van a ser los sectores difusos y los no ETS. Simplemente la parte de arriba, la gráfica que acompaña es cómo ha ido perdiendo peso. La nuclear sería la parte más azul de la tabla, acompañada del crecimiento en las tecnologías renovables. En su conjunto van ganando mayor peso respecto a lo que son las térmicas. Es decir, el diferencial hasta el 100%, la parte blanca que no aparece, sería la parte con captura o sin captura, pero la que tiene que ver con hueco térmico y evolución basada en las tecnologías térmicas. Y en la parte inferior son los diferentes mixes que se pueden haber prometido, sea el primero, digamos el francés, que tiene un fuerte peso nuclear, con una proyección hasta el 2050 de evolución hacia renovable, complementando y reduciendo esa parte nuclear en su peso, y el resto de los países más representativos de la Unión Europea, los de mayor tamaño. Cuando tenemos ese kilovatio descarbonizado, hacemos un juego de palabras. Decimos cool energy o cool energy entre frío y simpático. Simplemente decimos que para los sectores difusos, estos que aparecen en la escena, donde tienen que tener un objetivo de menos el 30% a 2005, como puede ser el transporte, la edificación, hasta la fecha han tenido una enorme dificultad para ser abordados y pensamos que la electricidad puede venir a compensar esa parte. Y voy a poner tres ejemplos simplemente. Uno, para el transporte. Cuando preguntamos a CEA, digamos la patronal de fabricantes, sobre las matriculaciones del año 2014, simplemente nos dice que han tenido un mix promedio, es decir, el coche promedio que se ha vendido, ha tenido 126 gramos por kilómetro recorrido. Vamos a hablar solo del CO2 en este caso. El mix europeo a ese mismo año estaríamos por debajo de 58. Esto no es más que aplicar a un consumo promedio de 0,20 kilovatios hora por kilómetro recorrido, lo que sería la traslación para que se le impute en términos de CO2, no que el vehículo eléctrico no esté emitiendo nada, sino desde el pozo hasta la rueda, es decir, incorporando toda la cadena de transformación. Se ven sorpresas, se ven, por ejemplo, como Polonia con un mix basado en el carbón, cuando hacemos la repercusión casi se acerca al mix promedio, perdón, a los gramos promedio que estarían emitiendo los coches nuevos que se están matriculando en ese país, que en este caso estarían en 136 gramos por kilómetro recorrido. La meta 2021 dice 95 y lo que está sobre la mesa habla de 75 gramos al 2025, una nueva propuesta que tienen en estos momentos en discusión, abierta a consulta pública en Europa, y 50 gramos que pueden ser los valores a 2030. Es decir, estaríamos con valores muy difíciles de cumplir por lo que era la combustión convencional si no se trata de hibridación o, como antes nos han expuesto perfectamente, la utilización de otra serie de tecnologías que vayan reduciendo el consumo específico por kilómetro. La buena noticia es que España ya se sitúa en 50 gramos con el mix actual, estaríamos con 226 gramos por kilovatio hora, y con unas perspectivas de reducción hasta el 24%. Lo mismo ocurre también con la calefacción. Bueno, perdón, hay un mensaje importante que como máximo los gramos promedio cargados en España, digamos en España, un vehículo eléctrico pueden llegar a 24 gramos, pero es que cero es lo más normal que vayan a tener, porque este tipo de vehículos se cargan de noche donde el mix basado en nuclear, eólica e hidráulica, prácticamente hace cero. O sea, que por eso siempre la afirmación es entre cero y 24 gramos. No se nos olvide que no estamos hablando solo de cargar en la punta donde el sistema viene por un ciclo combinado en su mix. Le ocurre lo mismo a la calefacción en edificios. Podríamos estar hablando de una reducción, si lo comparamos respecto al gas, que es la mejor referencia que pueden tener las tecnologías fósiles de 206 y 204 gramos por kilovatio hora térmico en este caso. Y estaríamos hablando de una reducción del 55% aplicando de nuevo el mix. Crisis versus eficiencia en sectores. Un tema rápido, pero simplemente decir, cuando analizamos la salida del ciclo económico que hemos tenido después de la crisis, se suele confundir eficiencia energética en los sectores con el fenómeno que ha tenido de recesión y de pérdida de producto interior bruto, de valor añadido bruto, cada uno de estos sectores. Esta pantalla simplemente lo que trata de referir es que sectores como el industrial y el servicio, cuando hacemos una descomposición tipo las PEIRE, es decir, que descompone fenómenos como la actividad, el cambio estructural y el cambio de intensidad energética puede estar dándonos señales de reducción de consumo energético como puede ser la industria, pero el sector no está siendo más eficiente. Puede ser simplemente por ese cambio estructural o por ese cambio de pérdida de valor añadido bruto fruto de la crisis. Cuando hacemos una descomposición de las PEIRE sí aparece claramente cómo se ha comportado la intensidad energética, que veis perfectamente el efecto de la crisis con esa caída en ese periodo 2008-2010 y simplemente lo que decimos es que cuando se habla de eficiencia o descarbonización al sector industrial no se le puede despistar porque su competitividad, su producto interior bruto viene de muchas cosas, entre ellas también la energía. Hay sectores que son referencia como el sector del acero, que prácticamente viene a ser el 73% de la siderurgia y que estamos en valores referentes respecto a Europa. Esto es un estudio que hicimos en el Club Español de la Energía contrastado con la Asociación de Grandes Consumidores y bajando al detalle por cada uno de los sectores. Y a mediados del año 1990 de nuevo se vino a hacer una sustitución, en este caso el carbón se sacó de los hornos que producían acero por lo que fue el horno de arco eléctrico. Eso nos situó en un valor de intensidad energética, en este caso a medida no sobre valor añadido, sino sobre tonelada de acero producida. El referente es Alemania, el primer competidor es Alemania y sin embargo ellos se basan mucho en el carbón. Ellos van a haberse afectado por la DEI y por cambiar su mix energético hacia algo que nosotros ya venimos haciendo desde el año 1990. Es importante decir que hay potencial en la eficiencia energética, pero no en todos los sectores. Y para terminar, simplemente decir que la generación baja en emisiones va a seguir liderando ese futuro, vamos a ir en esa ruta basada en renovables, pero basadas también en tecnologías centralizadas o descentralizadas que incorporan menos CO2 al mix. La eficiencia y sus instrumentos sin perder desde el punto de vista costo eficiente, que sean realmente una forma de bajar el CO2, pero en aquellas soluciones siempre maduras, siempre que estén sobre el mercado, siempre venimos diciendo, ojo, no meter extracostes en la tarifa eléctrica, si estamos convenciendo de que es la parte rápida de acometer estos objetivos al 2030, metiendo estos extracostes. Esto despista enormemente al industrial, despista enormemente al ciudadano, porque lo que puede ser rentable y racional desde el punto de vista físico, desde lo económico o lo de política nacional, deja de tener sentido. Y también creer fundamentalmente en los mecanismos de ETS como principal instrumento hacia la descarbonización. La estrategia de la electricidad para los no ETS, con todas las dificultades que puede tener el transporte, la edificación, es asignatura que creo que estamos obligados a defender. Muchas gracias. Gracias.